Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar por el comentario de uno de los estrenos de esta semana que ha arrancado como era previsible en primera posición de la taquilla, del top box office, y es Dumbo. Dumbo es la última película del director Tim Burton, el aclamado director en otros tiempos, venido a menos con esta producción. También es posible que sea porque es una producción Disney y últimamente Disney en sus producciones de adaptaciones de películas de los años 40 o 50 imprime mucho su estilo y aplaca bastante al director de la película o creador, en este caso Tim Burton, que poco tiene que ver este Dumbo con aquellas de Ed Wood, Big Fish, etc. Ya hizo Alicia, también de Disney, y tampoco fue una película que funcionara también como este mundo que tiene Tim Burton, tan particular, tan personal, muy friki en ocasiones, pero lleno de luminosidad. Dumbo en esta ocasión, a pesar de contar con un reparto a priori bastante interesante, Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton, incluso Eva Green, que es la que mejor está en la película, y nos cuenta la historia que ya conocemos, del elefante que nace en un circo que no lo quieren al principio, se paran de la madre y que luego vuela y cambia ese rechazo inicial que tiene, lo cambia todo e incluso da fama a este circo y a los personajes que le rodean. La verdad es que hay temas, en esta ocasión hay una crítica, sobre todo a las grandes corporaciones, ya que hay el más grandioso del mundo del circo en Estados Unidos, se queda en propiedad este para poder triunfar y este pequeño nota, pues podríamos decir que sí que es del director. Luego también hay alguna ocasión en que también se habla un poquito el tema femenino, con algunas secuencias de Eva Green, que está bastante bien, y Tim Burton se refleja también un poquito en el personaje de Danny DeVito como el propietario del pequeño circo. Colin Farrell no acaba de funcionar, la verdad que es un actor un poco palo y en algunas ocasiones sí que lo ha hecho bien, pero en esta, un hombre que le falta un brazo y que ha perdido a la mujer y tiene a los dos hijos, allí en el mismo circo, pues bueno, no acaba de funcionar en su personaje. También los momentos bellos de cuando el elefante va volando por el circo, pues son también un poco de sello Bartó. La verdad es que es una decepción en cuanto a esta calidad que vemos en este director, en este es un mundo, pero al gran público y a los niños le encantarán, de hecho pudieron, al terminar la película, una película que tendrá bastante recorrido y que, bueno, aunque la conocemos todos, pues siempre apetece a los chavales ir a verla y sobre todo con los padres y que puede, puede funcionar muy bien. Bienvenido, bebé Dumbo. Todos somos familia, aunque sea pequeña. Posees algo excepcional. Eres prodigioso. Eres misterioso. Eres mágico. Ven conmigo. Volaremos juntos sobre las alas de ese elefante. ¿Qué pasa? ¿A dónde se la llevan?